El Teatro La Guagua los invita a comenzar el mes de agosto con la obra La Finadita Chagra, un espectáculo de la comarca Teatro y Títeres de Nariño, que nos va a presentar una obra sobre las tradiciones campesinas, sobre la cultura de los abuelos y un momento divertido para toda la familia, este viernes 4 y sábado 5 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro La Guagua, ubicado en el barrio Lorenzo, no, en el barrio... Lorenzo de Aldana junto al antiguo Teatro Pasto. ¡Que viva Pasto y sus carnavales! ¡Que viva Pasto y el Teatro! Y ambos, por favor, colaboren. Yo, su corregidor del alma, los invito para que voten por... No, mentira, esto no es electoral, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, bueno, porque yo ya pensaba que era electoral. Cultural nomás, cultural. ¡Cultural! ¡Cultural, carajo! Entonces, verán, irán, hijitos, toditos invitaditos, ir a verme a Diosito y a la esperoncita. Eso sí. La finalista Chagra, 4 y 5 de agosto, 7 de la noche, en el Teatro La Guagua. Verán, el que no vaya, el riondos... La pamba, la pamba. ¡No, la pamba, no! Eso le damos un tutelazo, carajo, por expropiación de tierras, carajo. A ver que yo soy un berrioso de la... de la... de la abogacía. Gracias. ¡Adiós!